Que pelada Que pelada la puta madre Hello a todos y sean bueno Religiosamente y sensualmente muy bienvenidos A este domingo, a este domingo de Fortnite Vídeos en los cuales, como el mismo nombre del título de hoy Se trata del Fortnite para comenzar Y se trata de que yo jugando al Fortnite Y viendo o demostrando como siempre Como dije en un video Y en este será el segundo que digo lo mismo Demostrando que, bueno, que no se necesita ser un experto Un pro Para ganarme a mi Bueno, como creo que en el video de Counter lo dije Pero por si no lo dije Lo digo ahora que si estoy medio jugando Un poco así como que hago todo así con el ojo Algo así porque tengo lente con el topo puesto Que me ayuda a ver en 4K definitivo En 4500K básicamente definitivo Todo, todo en general, ¿no? Porque yo, bueno, sin el lente Bueno, en realidad, bueno Para es para ver mejor Nomás el de 4K es un poco O sea, no Es para mejorar mi calidad de imagen Pero nada más Es porque necesito también Y bueno, una vez aclarado que Soy básicamente Estoy por debajo de ser un novato Estoy muy por debajo O sea, el novato está acá y yo estoy por acá Una vez aclarado eso Una vez aclarado por qué Voy a estar como que muy así O algo así con mi ojo Pasemos al Fortnite Bueno, una vez acá adentro Vamos a usar el cursor Vamos a directamente ya Ir al grano, ¿no? Voy a hacer siempre esto Voy a hacer siempre la intro, ¿no? Voy a hacer Voy a meter siempre la Como dije en la intro Voy a Después de la intro Siempre voy a Al grano Voy a irme a O sea, pasar a grabar Lo que sería el Ya el juego, ¿no? No voy a A grabar más la cosa Acá en este momento Porque no vale la pena Porque ya luego En la intro de costumbre Siempre tengo la Tengo la costumbre A grabar bastante No sé por qué La verdad es que Siempre Va, ahí está Y los tiempos Y los tiempos de carga Creo que Si no dije la intro de esto Voy a hacerlo ahora Porque yo grabo Yo grabo todo esto al revés Los tiempos de carga Voy a Simplemente No sé si Tal vez lo vaya cortando Siempre y cuando No pase nada interesante Entre ese tiempo de carga, ¿no? Si en ese tiempo de carga No, bueno ¿Qué puta puede pasar En un tiempo de carga? Ni puta idea Pero en el caso No sé, nunca se sabe Pero bueno Ahí está Tengo ya de norte Espero Espero Bueno, espero como siempre Básicamente Espero mucho yo Espero esta vez Poder Ganar una No sé Ganar no O sea, no pido ganar una partida Sino simplemente Estoy pidiendo Que por favor Los dioses De los videos De los que Porque siempre Cuando hacen Yo creo que cuando Como mierda Se dice Es como que contribuye Con esa persona Que está grabando un video Y le da buenos momentos Y qué sé yo Pero a mí no A mí no A mí siempre cuando grabo Yo siempre Siempre pasa todo O sea, todo lo que tiene que pasar Pasa Justo cuando se me ocurre Grabar un video Y ¿sabes qué pasa ahora? No me fijieron de que Cabajo caen, caen, caen todo Y no sé Bueno, sé dónde caí Pero No me fijieron de mierda Van a caer todo Y por ende No quiero encontrarlo Bueno Bueno, esto va a salir bien Sí Tiene que salir bien Tiene que salir bien Porque tiene que salir bien Nada más Mira, ahí hay uno Allá hay un hijo de puta Bueno O sea, no me voy a ir A por lo perezo Cállate algo Cállate algo Acá, por favor Y Para mi sorpresa Hay pero una caja de municiones Sin el arma Es lo único Porque si la munición No puede hacer No, no puede hacer Pero sin el arma Tampoco O sea, que es medio Un poco de seronía El que está de su El que está de su Ya encontró Lo que tenía que encontrar Allá está Se le ve de acá ¿Viste? Ahora veo Ahora que tengo puesto El lente Es como que veo Todo O sea, que ahora es como Es como Mira, ahí me dio También a mí De paso Me dio a mí No llego, eh No llego Ni a palo ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? Bueno Bueno, la zona está por allá Justamente por donde está El chaboncito Me tengo que ir Porque ahí está la zona Ahí está el círculo El círculo oficial está ahí O sea, que por ahí Me tengo que ir Ahora ¿Cómo me voy a ir? No tengo con qué O sea, tengo con qué Pero no tengo En qué, no sé Como cara afuera Opa, de acuerdo Vamos a tratar uno por acá Hijo de su madre Me pregunto si habrá algún truco Para caer más rápido O sea, para tratar de Descender más rápido Al suelo ¿No? O sea, un truco legal ¿No? Un truco que no sea Un hatch O algo así Sino un truco Normal O sea, un truco No sé Una forma de No sé Capaz si Tocás Si abrí 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 Lo que lo implica saber Porque la verdad Mira Hasta que lo parió Hasta que te parió Asesinado por Prox Hago Day La concha de tu repetísima madre Rox Hago todo Con todo Mira, me gusta tu Me gusta tu skin Pero te odio Te odio ¿No? La sala de espera De nuevo La verdad Esa clase de skin O sea, esas skin No son como que no No te ven el fin De ser un carajo ¿Viste? Pero Es como que son hermosos Son bastante llamativos Demasiado diría yo A tal punto que Me van a tener un skin Así te juro O sea, creo que Tienes que Creo que el skin Se compra Si no No hay forma de No hay forma De 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 que La puta madre No hay forma De tener ese skin Sin necesidad De Sin Sin dedicarle tiempo Al juego ¿No? Como era antes En mis tiempos Como diría Algunos de mis tiempos En un juego Básicamente Te recompensaba Un tiempo O sea Comprados Unas de un juego Después de Dedicarle horas El juego Te regalaba Automáticamente El juego Te regalaba Depende del juego ¿No? Te regalaba Trastes Es skin Nuevos modos Y cosas así Se bloqueaban Cosas Es como que Era 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 básicamente Un Era un Era un Un orgasmo Básicamente Jugar un juego Hace 10-15 años Atrás Cuando el juego Era el único O sea Pagabas Llevas el juego A la mierda De juego De Maya De juego Te regalaba Tampás Tampás De salía caro En ese tiempo Pero Lo valía Por lo que Te daba Más adelante O sea Es como que Un juego Antes Te recompensaba Por el tiempo De juego Que le dedicabas Y no Por Ehhh Y no Por Ehhh No No por No por Tu bolsillo Por así decir Bueno Por tu bolsillo No le da Porque Puedes comprar El juego No Pero ¿Cómo Carajo Subo Allá Arriba Ahora? Mi carajo Por acá Yo creo Yo creo Que acá Yo creo Que nunca Ganó Porque No planeé Un carajo Es como Que me Mando Y Allá Arriba Está Si No puedo Hacer acá O si No lo puedo Acá puede Ser Acá Ahora Acá Y ahí Le damos ¿Viste? Vamos Bien 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 porque ya es no es por allá yo procuro voy a tratar de conseguir un materiales madera porque básicamente ayer cuando estaba jugando a este juego y practicando de paso mirar ya mi hijo de puta construyendo como si nada y yo acá esperando que él me dispare pero no me hace para porque me voy a contar a este árbol bueno como estaba diciendo ayer me trataba la visión de un poco y practicando al mismo tiempo es algo mirar como de acá te veo que hermoso que se ve te juro ahora tengo solamente veo como la concha de la hora o sea le veo a mil millones de kilómetros al 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 a mi enemigo y ahí se bajó y ver si no fue para allá y a mirar para allá la zona o sea que no sé por qué se va para allá de si es para allá la zona pero bueno él sabrá qué hacer bueno como les estaba comentando estaba viciándonos y la verdad cuando construí su casa o lo que sea una pared un muro cualquier cosa que no sea madera tarda un poco más el hijo de su madre para construirse porque bueno es un material más pesado o no pero por eso madera dijo madera forma que la madera un escopetazo o un con un con un estilo de la que le hace mierda de mira la concha que te parió me hicimos que le saque algo me ha dado a le saque algo le saque algo le saque no le saque no le saque un pedo pensé que le saque no le dejé sin vida bueno ahora si me pongo un poco mas serio ahora si me tengo que jugar como se debe jugar y si me quedo callado discúlpenme pero bueno quiero ganar una partida porque bueno es complicado hablar boludece y al mismo tiempo jugar no porque es como que te distraes un poco osea es como es bueno a mi lo menos me cuesta hacerlos con los dos allá al mismo tiempo es como que estoy medio a mi me falta una parte del cerebro por así decirlo para la no tengo esa capacidad mental y física y de coordinación entre cabeza boca vista mano y todo junto para jugar al mismo tiempo y hablar no es como que juego mejor es como que cuando no voy a grabar eh soy un manco igual pero mato una una o menos por partida mato uno osea que a partir que me meto a uno le mato siempre osea no se porque cuando grabo no que tengo podido con eso desde desde que vengo haciendo esta clase el video que vengo diciendo esa mierda y me la corto mas con eso a ver donde cae todo el mundo me tengo que cambiar para otro lado por eso mejor para mi si caigo otro lado donde esta todo el mundo mira cae un hijo de puta cae un hijo de puta porque a lo que caes ahí si se parece no bueno y creo que hay una arma si de entrada esa me gusto ahora si arrancamos bien esta arrancamos bien ya esta vos sos un hijo de veni por la duda mientras tanto a otro modo aca a otro modo aca y a otro modo aca y el tienes 80 de daño y vos tenes 80 80 ah 80 no pero igual me sigo quedando con este este es una este creo que es el que dispara y después deja de disparar y no me gusta si prefiero el que dispara de seguido osea prefiero el que no no hace no 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 como que no el prefiero automático es el que dispara y puede disparar al segundo siguiente puede disparar la siguiente bala porque si no me complica la vida un poco eso si mapa ah estamos adentro ah me quedo aca no perfecto creo que aca salino aca conviene entrar asi agarramos esto en la colchera a la madre vamos a cerrar porque cierro la foto para no dejar rastro de que subo por aca es un quilombo eso cuando le da fuerza escopeta recortada creo que la que tengo no creo que tengo la escopeta recortada a ver si tengo dos tiro una no 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 bueno a ver tengo dos recortadas o una esta es una de casa esta es una recorta no corredora y esta es una corredora tengo dos iguales asi que bote va la mierda soltamos volvemos y agarramos esto por aca hay un aca esta mira aca mochila llena aca 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 y no me hice un pedo eso ¿Esto qué es? Fusil táctico ¿Vos tiene que ir? Perdón, pero tiene que ir vos Te la acomodo a vos Vos voy acá Pica la canción de por acá porque tengo una gorrita esta Donde la gorrota esta Ahora sí Mira, allá hay otra arma Se lo toquen en un inicio Esta mierda no Espera, 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 vos que sos Vos, te agarro a vos Vos sos copeta de recortada corredora Esta tengo No pasa nada Se escucha los sonidos De acá arriba, vienen De acá arriba, vienen Voy a tratar de recortar los árboles que están medio escondidos, ¿no? Así nadie me ve que estoy Calando árboles Porque si me ve alguien Va a ser que estoy acá Si se sabe que estoy acá va a venir a A callarme la boca Y no quiero que pase eso Quiero que me dure esta partida Y como dije, esta partida voy a tratar de jugar un poco más callado Un poco más callado Sí, callado y a la vez En serio, por eso estoy un poco más callado justamente Vamos, filmo adentro ¿Está bien? No, 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 no Vamos más adentro Vamos más a donde posiblemente Creo que estén Que haya gente, ¿no? Que haya personas Acá no hay nada, ¿no? Bueno, hasta ahora no hay nada Aparentemente no hay nada Pero Espero que nadie me esté viendo Y me esté acercando Espero que nadie esté allá adentro Yendo como más cerca Y esperándome Para sacarme todo lo que Con esfuerzo junté Yo quería los cositos del meteorito No los tipo los pedazos de piedra del meteorito Que te hacen saltar como canguro Acá ¿A dónde? ¿Abajo de este? No, tampoco ¿Aca? Bien No sé qué mierda me dio Pero bueno Sirve No sé qué mierda me dio No me dio No sé qué mierda me dio está lleno el nombre raro, la verdad, raro y cómico a la vez, bueno igual el juego que si ya es como medio un poco cómico ¿no? pero, pero yo me entiendo solo por acá estuvo alguien, como se, porque está ahí con la puerta, ¿viste? por eso yo hago esto a una puerta, cierro todas, cosa que no sepan, que estuve ahí o que estoy adentro, que estuve o que estoy y también porque si estoy adentro y alguien quiere entrar en el mismo lugar donde entré yo, escucho cuando cerré la puerta ¿no? y si escucho entonces se cae adentro y si se cae adentro entonces me preparo mentalmente para la guerra que se aproxima ¿no? y para que posiblemente me termine matando y yo... oh mira, me contó toda la zona, hasta acá no es munición, la trucha y esto que es escopeta y corredera esta arma está por todo el mapa básicamente, el arma que más se encuentra creo yo No sé si la que más sirve, pero la verdad no sé cuál será la arma más letal acá, o sea, la con más eficacia, ¿no? Debe ser una de las moradas esa, pero en la escala de todas las moradas, o de todas las verdes, o de todas las azules que hay, cuál será la de cada una de esas, de ese orden, ¿no? De ese catálogo de color que hay, cuál será la más letal, cuál será la más buena. Yo creo que eso depende de vos mismo, depende de si son buenos, si no son mancos, si son mancos, en mi caso, ni con ninguna, ni con arma, ni con una dorada, soy buena, si bueno. Voy a ver si fuera el mapa. Ahora sí, me voy a mover acá, porque si no. Voy a procurar, de tratar, voy a procurar como siempre digo, de estar dentro del círculo. Porque si no, después me termina cagando, si no me matan, lo que están acá, me mata el puto círculo y me da bronca cuando, o sea, me da bronca en sí cuando me matan, cuando el círculo me mata, no, pero me da bronca cuando... Cuando me termina matando la zona, como en el aprecio que el próximo video que hice, que le termine matando a uno, le maté a uno de acá, no sé a quién, pero la cuestión es que le... Uh, mirá acá, se armó una hermosa, una hermosa guerra acá y alguien la comió. Un poco más pesada. Un poco pesado. Ahora no tiene por bocha, eh. ¿Táctico o no? ¿Táctico? Eh... 25, vamos. Vale. Yo no tengo mejor idea que ponerme a, en medio del mapa, o sea, en campo abierto, ponerme a... A ver si que arma pongo primero y que arma pongo último. Estoy un genio. bueno ahora sí estamos adentro, ahora sí me quedo un poco más tranquillito porque estoy adentro del círculo por ende la tormenta no me va a matar siempre y cuando me mantiene acá adentro de esto ¿por qué siempre digo lo doble? no tengo ni idea no espero que nadie me siga a la espalda, prefiero morirte de frente la verdad yo creo que todo el mundo preferiría en un juego morirte de esa forma o de frente, es más que mejor morirte de frente porque al menos tuviste la posibilidad de defenderte lo difícil fue porque es un problema, pero si te llegan atrás y te ganan a tiro de atrás es como que da un poco de ira eso porque le fuiste, tuviste, no, no, tuviste posibilidad de matarlo y no, no te dio, no, no se te dio, ¿no? estamos del medio, estoy en el medio del círculo más seguro que nunca, ahora bueno, no, seguro, seguro no, seguro de la tormenta, aclaro seguro del, 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 seguro no porque por acá puede estar alguien que aquí enseña me termina, ¿escucharon? por eso que no hay nadie, aparentemente no hay nadie va por acá no, 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 no se la fiesta que se armo ¿dónde coño están toda la puta madre que lo parió? para allá la puta madre, pero de verdad vengo o sea, es como que donde que estaba hoy se cierra ahora la puta que te parió el círculo y la concha de tu por ahí es por acá por acá por acá casi arrasa, tiene que ser por acá la fiesta tiene que ser por acá la fiesta y corchoza tiene que ser por acá creo yo bueno, la práctica, la práctica de estilo también, como le quieras decir pero tiene que ser por acá esta madre que te parió, ¿de dónde estás? ¿de dónde? y este era el que estaba haciendo la fiesta y el que nadie, porque me quise con la su fiesta me terminó echando del lugar de la su fiesta en general, literalmente bueno, acá de nuevo y bueno, se dan cuenta que cuando me pongo serio es como que duro un poco más en el mapa, ¿no? duro un poco más pero no le mata a nadie pero la cuestión es que es duro, ¿no? igual, pero fue como que medio medio tedioso, ¿no? el... el... fue medio tedioso, ¿no? el... el... o sea, fue medio aburrido en realidad ese... porque es como que me pasé por todo el mapa para al final encontrarme con alguien que me terminó cagando el intento de matarle a alguien y fue lo que justamente decía unos minutos antes, ¿no? que odio que me pongo a las patas por eso fue esta razón se parece la hermana de mi personaje, de mi avatar pero con pelo negro tres... dos... uno... le he decidido... acá acá que sea lo que Dios quiera que sea lo que el... lo que el Fortnite y lo que Dios quiera bueno, es como que este... ahí está se parece como que se huyó un poco tu bala delta, ¿no? acá no hay nada, ¿no? acá arriba no hay un pedo, creo o si hay algo no, no hay un felete acá arriba no hay nada, ¿qué te dije? aquí acá hay un... uh, ese sonido me gusta pero viene... ¿de dónde viene? sonido si viene de acá, ¿qué es que basura? viene de acá adentro ¿cómo entra acá adentro? por acá obvio por la puerta ¿por dónde más? ahí está no, 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 ¿qué hice? ¿cómo cancelo esto? no, me mató un granal conchudo bueno, la última la última y ya pueden la verdad, te agradezco de corazón si llegaste hasta este punto de video porque no sé, no, o sea yo creo que no debe ser yo me divierto jugando pero no creo que no creo que para el que está viendo sea divertido ver que como el que está jugando pierde cada cinco segundos o sea es... no, no, no nunca vi un video así sí, la verdad yo creo que soy el primero que hace eso y me... mira, el hijo de su madre lo bueno es así me gusta pero hay un... ¿me lo que has armado? jajaja espera, no, 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 no yo estaba justo no lo puedo hacer pero no teníamos... no puedo hacer un juego así te juro que el avatar de cada uno de esta gente puede hacer como 500, 500 bailes diferentes 7 y... y otros 500 diferentes más y yo únicamente lo puedo hacer luego la tirama le tiraba una carta arriba de mi cabeza y bailar el bail clásico, el forma y que el que trae por defecto del juego, ¿no? creo que trae... creo que trae ese, no me lo trae otro para que sepa y ahí, al mismo lugar al mismo... me voy a dirigir al mismo lugar donde me... mataron con ganada justamente hoy porque puedo porque quiero y porque espero encontrarme con este mismo tipo ahora mira, ahí se va uno yo bajaba... yo bajaba solo que espero que haga algo algo que me estiro algo que me estiro algo que me estiro para defenderme ok, mira que pelada que pelada que pelada la puta madre bueno, algo que te saqué conchuda te saqué algo encima de una mujer otra vez o sea, el avatar... el avatar de una mujer... bueno, hoy me mató... creo que el anterior me mató... creo que el anterior me mató también el avatar de una mujer... creo pero que el avatar de una mujer... yo juro que en el gameplay... en el video... jugando al counter... estaba una mujer con un Pikachu que también me vivía matando... y ahora está esta chispa... y esta y la anterior... que creo que también fue una mujer que me mató de granada... en el juego que se van a ver... una venta de una mujer... y con ese avatar... con el avatar de una mujer... simplemente porque... el avatar tiene... la bendición de poder liquidar mamis... con una suma de facilidad... me hace ganar con el avatar de una mujer... simplemente... querés ganarlo a mi? bueno... comprate... o armate... o create la venta de una mujer... y punto... suspensivo, no? y bueno... ahora fuera del... fuera del juego... pero dentro del video... espero que te haya gustado mucho este video... este largo video del Fortnite de nuevo... en el cual como siempre... siempre demuestro que... demostrando que... que hasta tu abuela... juega mejor que yo... que hasta tu abuela... con un ojo vendado... y con los pies... juega mejor que yo... y bueno... hasta el próximo domingo... 17 de febrero te desea... que tengas un muy comienzo de semana... en el caso de que tengas este video un domingo... y... good bye!